¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Season 17 muchimes mesmas 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 mesmas... A tradiar con un jugador de más de más categoría, ¿no? O un jugador en específico, ya sea de plata, de oro, de oro especial. Bueno, ustedes van mirando qué jugador elegir. Por ahora... Los que les he mostrado. Kobasis e Iñaki Williams. por ejemplo vemos acá que éste nos salió un sobre de 400 y lo vendimos a 250 o sea ya tenemos la mitad del sobre más un poquito más o que me dicen de este otro que lo vendimos a 800 ya tenemos para dos sobres si entonces esto nos va a permitir seguir abriendo sobres y nos va a permitir ganar más dinero poco a poco mira este balón de 700 no está mal bueno acá hay jugadores que se pueden vender en 500 hay jugadores que se deben vender en 150 eso no importa si ustedes los ven muy cojos y tienen espacio véndalos en 150 lo importante es recuperarlo del sobre y que tengamos ganancias ya sea para ahorrar o para otro sobre bueno 3900 tenemos a este coasis recuerden el precio más caro fue 2600 y el precio más barato fue 1200 si fuera 1200 tenemos una ganancia más de más de 2000 monedas con un solo jugador si tratamos 10 tenemos ya 20.000 sea lo importante es estar pendiente del mercado pujar por jugadores que sean bastante baratos y venderlos pues caros los fines de semana esa la idea no ojalá comprar el lunes vendí empezar a vender viernes sábado y domingo bueno aquí tenemos a ñaqui recuerde lo compramos en 10.000 no y en cuanto lo hemos vendido en 15.250 esa es la idea chicos lo compramos en 10 lo vendemos en 15 ganamos 5.000 monedas de un solo golpe si lo hacemos con 10 tenemos ya 50.000 monedas si lo hacemos con 100 cuantas tendremos eso es esa es la idea del tradeo 3900 tenemos ese coasis de atrás este es este otro de 250 250 también coasis de 4000 comparando los precios que le mostré pues hemos tenido ganancias igual mira este 4200 o sea lo importante ahí es votar precios que sean elevados ganarle mínimo mil monedas a este jugador porque si te vas por menos la verdad no va a servir porque pues es limitado en los espacios que vamos a tener cierto eso eso hasta ahí chicos entonces lo importante hagamos un recuerdo primero si no tienes monedas abre sobres de bronce 400 de 400 monedas no más porque el truquito empieza empieza a fallar porque puede que el sobre no le vaya a recuperar lo que tiene y empieza a vender compra más sobres acumula un poco más de monedas y ya luego identifica un jugador que sepa que va a ser bueno para tradear y hazle de una sin miedo muy bien acá esos eran los que se vendieron pero estos son los iñaki que ya he comprado y que este fin de semana espero vender por ahí por ejemplo hay ventre si vendo los tres en 15 mil ya tengo 45 mil monedas sumados a los beneficios que tengo estoy completando realmente si hago cuenta de todo lo que vendido y todo lo que he hecho son 100 mil monedas chicos 100 mil monedas que se pueden hacer en un fin de semana obviamente metiéndole trabajo entre semana porque bueno tienes que buscar los jugadores empezar a traerlo y bueno este mustafin venga lo ponemos a vender a ver cuánto vale 150 200 bueno eso en eso se va no todo lo deja 150 200 y que se vaya y y ya está entonces la idea es esa chicos empezar desde abajo y luego ir subiendo como les digo si ya ven si vendo todo lo que tengo ahí acumulado y demás más o menos se vendió cerca de las 100 no sé si ya he pasado mira cómo pueden darse cuenta acá los beneficios de transferencia eso sin contar los jugadores que me han tenido en beneficio de sólo ventas si en lo que eso en ese beneficio de transferencias comprando y descontando lo que es lo que se compra y lo que se vende bueno ya tenemos un beneficio de 23 mil y eso que solamente lo he hecho esta semana entonces chicos y si tienen la lista de 100 si tienen la verdad la más alta o bueno si son más apegados de pronto al foot pueden ir mejorando muchísimo más su capacidad de ganar en este tipo de traer bueno chicos eso es todo espero les haya servido y sólo queda práctica no chicos buscar cuál es su jugador y empezarse a ganar de moneditas a llenarse de monedas muchas gracias por verme si les ha gustado y les ha servido no olviden dejar su like soy andrés de colgamer nos veremos en una próxima ocasión chao chao y ¡Gracias!